Amigas El amigo de ayer, mañana, hoy y siempre Fugitivo Solitario, primo Ya llegué Aquí estoy Perruchis Hola Perruchis ¿Qué pasó? Perruchis 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 Estás bien buena Estás hermosa Y también soy golosas Póxica y lagreña Soy chica panameña Y estás soltera Y hago lo que quieras Para todas Las chicas tóxicas Uy 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 Soy chica y lagreña Soy chica panameña Y estás soltera Y hago lo que quieras Uy 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 Ya llegué Ya llegué Perruchis Para todas Las chicas tóxicas Para todas Perruchis 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 Y para toda mi gente Del Encinal Verde, Chapulapa Cerro de Placotepec Las Gijas, San Martín Cuadulotes Y vámonos hasta Tejubilgo, primo ¡Uy! ¡Uy!